me tengo una llamada rey que lo confieses que el rey de la siri se lo a las pibas rey desde españa tío tú sabes papi gracias porque te prendiste temprano noventa y ahora uno se va a poder matar el de ver dale a tío papi te quiero mucho yo también manito tu viste aprende temprano pero te crees de españa tuve eso si es rey mira general rey mira general que mire general de que marbado oye que la guarisima robado no se meta conmigo los rios sokin de 2008 marbado usted el verdadero mamá a cuevo con usted el verdadero lambón marbado demagogo marbado ahora sí que el rey la siri mole trimmer pero a veces hay que dejar la pajarería no todo el tiempo se usa maricón porque hay mujeres que te están viendo eso es verdad tuve y eso sí es duro loco tengo una tipa loco una colombiana loco 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 ayúdame a conseguirme esa tipa loco confieso que el rey una gaviota no bro ey fucking yo bro oh hell no loco pero porque son así loco ok porque tú te ponés esa foto de perfil pero porque se llama huevo lindo óyelo porque se pone una foto así de perfil y que eso no hay eso no hay maldita tupo confieso que al rey le gusta la piri rey 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 pita la cabeza ágil a rica lo que piensa la piensa la yo confieso de que me metí un dedo por el culo de rey oh my god oh hell no loco chas no hay mujeres ok no hay mujeres bro pavela rey me meto me lo meto me lo meto me lo meto joder perra loco no hay mujeres aquí esto es una mujer el único trimmero se van a diferente por eso es que se le dio el legado de única cabra NBX el nuevo vino ese sí es duro loco porque las mujeres no hablan loco ante las mujeres bro ¿quién hizo esto? la piri y el rey WL loco las mujeres porque la hermana de rey no es para gente de zona ¿no? es que está loco este es un niño rata es un niño rata la hermana de rey no es para gente de zona no es un niño rata 100% niño rata es verificado ese es un niño rata de verdad loco ¿dónde está? ¿dónde está la mujer del disco? rey confieso que mi primo estaba enamorada de mi pai y ella y ella me lo confesó a mí y ella quería que mi pai se lo metiera